Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa ¡Muy buenos días, estudiantes de primero y segundo de secundaria! ¡Sean bienvenidos! ¡Qué alegría volvernos a encontrar! ¡Les saluda su profesora Gladys! Y hoy desarrollaremos un programa de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Para ello contamos con la ayuda de los estudiantes Fátima y Pedro. ¡Gracias profesora! A través de este medio saludo a todas y a todos los estudiantes del primero y segundo grado de secundaria del país. ¡Hola! ¿Cómo están, amigas y amigos? Yo estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Esta será una experiencia muy interesante para poder aprender juntos. Estudiantes, presten atención a las siguientes recomendaciones. Sigan respetando las normas de bioseguridad. Recuerden que si ustedes se cuidan, también están cuidando a sus familias. Pidan ayuda a su profesor, familiares o personas cercanas cuando lo necesiten. Archiven en su portafolio los productos que elaboren. ¿Qué aprendimos en el programa anterior? Analizar a partir de un caso usando el lenguaje numérico y sus representaciones en los cambios de la temperatura. ¿Cuál es el título de este programa? Este programa se titula... Comprendemos nuestras emociones y su relación con la salud. ¿Y cómo lograremos nuestro propósito? Para lograr nuestro propósito, daremos los siguientes pasos. Uno. Analizaremos y reflexionaremos sobre las emociones y su importancia en la vida de cada uno. Dos. Explicaremos la importancia de expresar adecuadamente nuestras emociones y su relación con la salud. Tres. Explicaremos la importancia de tomar conciencia de las emociones respecto de la salud a través de un texto en el que se analice una situación que haya generado un desenlace emocional. ¡Qué interesante, profesora! Este programa nos ayudará a escribir recomendaciones que promuevan el cuidado preventivo de la salud respiratoria de nuestra familia en relación con el ambiente en una cartilla. ¡Así es, Fátima! ¡Manos a la obra! Para iniciar nuestro programa, te invitamos, Fátima, para que leas el siguiente texto. ¡Todos atentos! El primer día de clases de Jeremy e Isabel en un nuevo colegio. Jeremy viene de un colegio donde, a pesar de ser el menor de las y los estudiantes, también era el más alto. Sus compañeras y compañeros le hacían bromas por su estatura. Él a veces se reía, pero en realidad le incomodaba. Le era difícil estudiar en grupo porque las chicas y chicos se distraían siempre conversando y bromeando. Y a Jeremy le gustaba estudiar. Sentía alegría sobre todo cuando leía temas científicos. La historia de Isabel es muy diferente. Padres cambiaron de trabajo y por ello debieron mudarse de ciudad. Isabel se tuvo que alejar de sus amigas y amigos con mucha pena, pues era muy popular y el colegio le divertía. Isabel sentía tristeza, pero también tenía curiosidad. Estaba segura de que tendría tan buenos amigos y momentos tan divertidos como en su colegio anterior. Luego Isabel pudo escuchar a la delegada decir al resto de integrantes que no le parecía que la nueva les hubiera tocado en su grupo, porque se veía que era aburrida. Inmediatamente, el grupo comenzó a planificar el trabajo sin dirigirle la palabra. Isabel se sintió muy sorprendida y se quedó mirándolos, sin saber qué hacer y tratando de comprender qué sucedía. Estudiantes, a partir de lo escuchado, ¿alguna vez han estado en una situación en la que se sintieron como Jeremy o Isabel? ¿Qué creen que le pasará a Jeremy? ¿Cómo creen que se siente a Isabel ante la actitud de la delegada? En la lectura se describe cómo se sentía Isabel. Triste al escuchar lo que decía la delegada del salón y por qué, al trabajar en equipo, no le dirigían la palabra. Profesora, cuando uno se enfrenta a este tipo de acciones, es inevitable sentirse triste o incómodo, tal como se sintió Jeremy. ¿Cómo podemos ayudarlos? Interesante pregunta. Y para responderla, daremos nuestro primer paso. Analizaremos y reflexionaremos sobre nuestras emociones y su importancia. Para ello, empezamos con unas preguntas. ¿Qué son las emociones? Opinen, Fátima y Pedro. Invitamos a los estudiantes de primero y segundo de secundaria a que se tomen un tiempo y redacten en una hoja sus definiciones. ¡Es muy importante! El año anterior tuvimos un programa sobre ello y recuerdo que las emociones son reacciones que todos experimentamos. Por ejemplo, podemos experimentar alegría, tristeza, miedo, ira. Así es, profesora. Como en la lectura anterior, donde Jeremy demuestra su alegría leyendo temas científicos. Por el contrario, Isabel sintió tristeza y curiosidad cuando se cambió de colegio. Así es, Fátima y Pedro. Son muchas las emociones que vivimos diariamente. Ellas están presentes, con mayor o menor intensidad, en nuestras relaciones con las y los demás. Con nuestra familia, compañeras y los compañeros, profesoras y profesores, amistades del barrio. Profesora, ¿qué son las emociones? Las emociones son reacciones espontáneas que se presentan cuando enfrentamos una determinada situación que las estimula y varían de persona a persona, incluso ante un mismo estímulo. Por ejemplo, Jeremy se reía cuando sus compañeros le hacían bromas por su estatura, pero en realidad le incomodaba. Las emociones se presentan como reacciones ante algún evento o acontecimiento. Son temporales o breves. Pueden ser moderadas o intensas. Dependen de lo que es importante para nosotras o nosotros. Una situación es la causa de experimentar una emoción específica. Profesora, ¿por qué aparecen las emociones? ¿Qué causas y consecuencias traen las emociones? ¡Qué interesante las preguntas que haces, Pedro! Y aquí van las respuestas. Estén todos muy atentos. Una emoción que puede ser muy común en nosotros es la alegría, como la que experimentó Jeremy. La expresamos como una sensación de bienestar y seguridad. Y es importante porque ella nos permite que deseemos encontrarnos y acompañarnos entre nosotros. Otra emoción es la tristeza, que la hemos evidenciado en Isabel. Y aparece frente a situaciones donde se experimenta pena, soledad o dolor emocional. La expresión de tristeza fomenta el apoyo del grupo y estimula la cohesión social. ¡Qué interesante! Yo he experimentado ira, cuando mi hermanito ingresa en mi habitación y desordena mis papeles. Me enfurezco mucho, pero luego recuerdo que es menor y no lo hace a propósito. Muchas gracias, Pedro. En tu ejemplo estás describiendo cómo vives la emoción de ira, cómo influye en tu vida. Y esto nos permite darnos cuenta e identificar nuestras propias emociones. Es decir, ser conscientes de lo que nos pasa antes de tomar una decisión, que nos lleve a actuar adecuadamente, como lo cuentas en tus vivencias. La vez pasada experimenté miedo cuando unos toros de mi vecino saltaron la cerca. Sentí que el corazón me latía muy fuerte y luego empecé a sudar. ¿Qué me puede decir de esa emoción, profesora? El miedo aparece como respuesta a una amenaza ante alguna situación que genera inseguridad o incertidumbre. Y la experimentamos porque nos permite protegernos y buscar ponernos a salvo. Gracias, profesora. En estos programas aprendemos mucho. Ahora entiendo el miedo no es malo ni bueno, sino que es una manera en cómo reacciono ante una amenaza, como la del toro, y me ayuda a cuidar de mí. ¡Qué interesante, profesora! Siempre había pensado que el miedo era malo. De cobardes. El fin de semana fui a ayudar a mi papá a limpiar el corral de nuestros animales. Y salté de alegría al ver cuántos pollitos habían nacido. Y hasta un bucerrito también. ¡Qué emoción sentí! ¿Qué puede decirme de esa emoción, profesora? La alegría aparece cuando nos pasa algo que nos parece bueno o satisfactorio. Genera actitudes positivas hacia una misma o uno mismo y hacia otras personas. Me alegra mucho lo que dices, Pedro. Les cuento que cuando mi mamá nos pidió apoyo para limpiar el corral donde están las vacas y abejas, me da asco por el olor del excremento de los animales. A mí también me sucede lo mismo cuando ayudo a mis abuelos a limpiar el corral de las gallinas. Pero no digo nada. ¿Qué nos puede decir de esa emoción que sentimos Fátima y yo, profesora? Fátima y Pedro. El asco aparece como respuesta a la percepción de lo que olemos, vemos, sentimos o imaginamos de algo que, por lo general, nos resulta repugnante, generando sensaciones de disgusto y rechazo. Esta emoción sirve para alejarnos de lo que causa el asco, porque puede ser dañino. Pero debemos tomar conciencia de esa emoción para saber expresar nuestro malestar. ¿Por qué nos puede dar asco el olor del excremento de las aves? Pero mayor será nuestra alegría al notar que nuestros abuelos sonríen y se ponen contentos con la ayuda que les brindamos al limpiar el corral. Entonces, creo que valdrá la pena ese sacrificio. ¿Cómo podemos reconocer las emociones? Presten atención. Podemos reconocer las emociones cuando... Están acompañadas por reacciones fisiológicas. Por ejemplo, sudoración, sensación de vacío en el estómago, sequedad en la boca, cambios en el ritmo cardíaco y respiratorio, presión sanguínea, tensión muscular, entre otros. También están acompañadas de expresiones faciales como... La sonrisa, el llanto, el seño fruncido, además de otras características del lenguaje corporal. Forma de mover las manos, de caminar, postura de los hombros, etc. Están acompañadas de pensamientos que hacen un juicio de la realidad a partir de lo que se está sintiendo. Por ejemplo, Ahora sí vamos a ganar. Me tocó el peor equipo. ¡Qué buena amiga es Rosa! Este sitio me parece tenebroso. ¡Qué mala suerte tengo siempre! ¡Etcétera! Por lo que estamos viendo, siempre experimentamos una emoción a partir de una situación. Así es, Fátima. Ahora vamos al segundo paso de nuestro programa, donde explicaremos la importancia de expresar adecuadamente nuestras emociones y su relación con la salud. Por favor, Fátima, lee los dos casos que encontramos en el libro de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Claro, profesora. Caso 1. En un salón de clases, Julia estaba fastidiando con un apodo a Rosana. Esta se molestó tanto que cogió su lápiz y se lo tiró a la cara. Todo fue tan rápido que Julia no llegó a reaccionar y la punta del lápiz casi le cayó en el ojo, lo que habría podido causarle un daño irreparable. Caso 2. Un amigo no me escogió en su grupo y me molesté con él. Pero no le dije nada. Al día siguiente, no le hablé. Le conté a otro amigo y juntos lo estuvimos criticando. Me pasé mucho tiempo molesta y sin hablarle. ¿Qué harías tú en estas situaciones? Yo hubiera reaccionado con ira ante los dos casos. En mi caso, profesora, yo me hubiera puesto triste por la acción que tuvieron hacia mí. Muy buenas sus respuestas, Fátima y Pedro. Porque las reacciones emocionales que tuvieron ustedes se produjeron de forma inmediata frente a la situación planteada. A nuestras primeras reacciones se les llama emociones primarias, porque son las que inicialmente experimentamos. Profesora, lo que sucede es que reacciono de inmediato. ¿Eso es malo? No es malo, pero lo ideal sería que aprendas a disimular un poco las expresiones faciales que puedas mostrar. Ahora, veremos la importancia que tienen nuestras emociones y la necesidad de expresarlas. El primer paso para expresar adecuadamente nuestras emociones es reconocerlas e identificar de qué manera se presentan en nosotras y nosotros. La relación entre emoción y salud es cada vez más evidente. Las investigaciones han demostrado cómo la ira, el miedo, la tristeza y la culpa contribuyen a disminuir las defensas del sistema inmunitario y, por lo tanto, predisponen a las personas a contraer enfermedades. En cambio, la alegría y la sorpresa pueden funcionar como una saludable estrategia de prevención. Les comento que enfermedades como la gastritis, colitis y migraña pueden ser ocasionadas por un mal manejo de las emociones, debido a que éstas tienen un componente visceral que afecta a nuestro organismo. Luego de expresarlas, es importante que analicemos las consecuencias de nuestros actos. Imaginen en la situación del inicio, si Isabel le hubiera respondido a la delegada del grupo, eso pudo generar una situación tensa y hasta de peleas entre los compañeros. Por eso es importante que sepamos que todo acto producto de la expresión de una emoción puede generar acciones positivas o negativas, dependiendo de la decisión que logremos tomar. Fátima y Pedro, ¿se acuerdan de la pregunta que les hice en el primer paso? Sí, lo de pensar en las emociones que hemos experimentado en la semana. Así es. En este nuestro último paso del programa, explicaremos la importancia de tomar conciencia de nuestras emociones respecto a la salud. ¿Por qué es importante tomar conciencia de nuestras emociones? ¿Cómo ello nos ayuda a la salud? Reconocer nuestras emociones nos permite darnos cuenta de la sensación que estamos viviendo, de lo que la originó y nos ayuda a tomar una adecuada decisión sobre cómo expresarla. Si no tomamos conciencia de nuestras emociones podemos quedarnos allí, molestos, con ira o con resentimiento y estas emociones pueden influir negativamente en nuestras acciones. Así como hemos analizado y reflexionado sobre las emociones de ira, alegría, miedo, ahora nos toca a cada uno analizar y reflexionar sobre nuestras emociones en nuestros hogares a partir de la siguiente pregunta. Durante los últimos días de la semana, experimentamos algunas de las emociones que hemos descrito hoy. Sí, profesora, tuve una emoción de sorpresa cuando me enteré que ya inició la vacunación para los adultos mayores. Muy bien, Fátima. Luego de haber identificado la emoción vivida, explícala. Redacta en un texto la causa de ello. Posteriormente, redacta qué consecuencias trajo esa emoción al momento de expresarla. ¿Qué sugerencias te brindas respecto a cómo expresaste tus emociones? Recuerden que los criterios de evaluación para este ejercicio serán... El texto se basa en una comprensión adecuada de las emociones. Explica las causas y consecuencias de la emoción vivida. Aprovechando el programa de hoy, toma en cuenta que las emociones positivas te hacen sentir bien y son buenas para ti y para todos los que te rodean. Presta atención a estas poderosas herramientas y úsalas todos los días de tu vida. Separa un tiempo cada día para ser alegre, divertido, amigable, amable, para relajarte y estar agradecido. Asegúrate de que esto se convierta en un hábito para que seas más feliz. Estudiantes de primero y segundo de secundaria, estamos llegando al final de nuestro programa. Recuerden el propósito de este programa, que es... Comprender la manifestación de las emociones y su importancia para la salud. ¿Consideran que lo hemos logrado? ¿Podemos identificar las causas y consecuencias de una emoción? ¿Cómo podemos demostrarlo? A partir del programa de hoy, ¿qué aprendizajes consideras necesario desarrollar para comprender las emociones y su importancia para la salud? ¿Cómo lo llevarías a cabo? A ti como estudiante, te recomendamos seguir investigando y aprendiendo a analizar una situación que te haya generado un desenlace emocional, explicando la razón de la expresión y las consecuencias de esa emoción. Colega docente, te sugerimos apoyar a tus estudiantes en la elaboración del texto en el que analicen una situación que les haya generado un desenlace emocional, explicando la razón de la expresión y las consecuencias de esa emoción. Madres y padres de familia, apoyen a sus hijos en el desarrollo de la experiencia de aprendizaje. Conversen con ellos sobre lo aprendido en este programa, de cómo pueden demostrar lo aprendido en su vida cotidiana, lo cual será de gran ayuda al momento de elaborar la actividad solicitada. ¡Hasta nuestro próximo encuentro! ¡Hasta nuestro próximo encuentro! Para realizar actividades que sean divertidas, como por ejemplo, cantando, resolviendo adivinanzas, contando chistes o repitiendo trabalenguas. ¡Hola! Escucha atentamente y sigue el siguiente consejo, ti mismo. Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú No, 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 no No, no, no,林